con algo que me ha sorprendido porque yo no sabía que existía, ya mete la mano a todo el mundo por aquí, que se llama la copa menstrual, que es la copa menstrual, él viene a reemplazar lo que serían las toallas sanitarias y es una especie de embudo que se utiliza para que el flujo menstrual quede ahí en esa copita. En todo caso, ¿es recomendable su uso o no es recomendable? Ya supuestamente el país está llegando y vamos a hablar con una experta que nos comente acerca de la copa menstrual. Utilizar la copa menstrual tiene muchos beneficios frente al uso de tampones y toallas sanitarias. Este es un recipiente elaborado para que se deposite el flujo menstrual. Pero, ¿quiénes son las mujeres aptas para utilizarlo? Por lo general, a partir de las primigestas, en la cual ya ha pasado por lo general hasta los de los 30, comúnmente de los 30 años, pero que ya han tenido un parto o por lo general ya tienen su parte vaginal ya más extendida. Como hay dos tipos de tamaño, uno pequeño y uno más grande, se adaptaría para ambos casos. Recordemos que este producto está elaborado de un material apto para el organismo, sin causar ningún daño, ninguna alergia, no ser tóxicos, sin ningún afecto. Ya las personas que lo conocen, pues, se habitúan y les es cómodo, cómodo hacerlo. Porque en relación a los tampones que son para absorbentes, en cambio, con la copa vaginal, implementa ese recipiente que raja teniendo la sangre de la menstruación y, llegado a su momento, pues, se lo puede sacar, lo puede volver a limpiar y volver a sacarlo a colocar. Esta copa no se mueve y no se nota. Su uso puede prolongarse por mucho tiempo. Ideal también para las mujeres que practican deportes. Más o menos la copa se dice que está duendo desde 7, 10 años. Cada vez que lo usa, lo que hace es vaciar el contenido y lavarlo. No habría ninguna contraindicación, mientras sea de una persona que ya ha tenido su primer embarazo o también, digamos, pues, de aquella mujer que ya sexualmente también es activa, ¿no es cierto? Los expertos indican, además, que este producto utiliza menos químicos, materiales y procesos durante su producción.